River Plate En el mañana Por el fuego, por las ganas Y el orgullo de tener Una banda roja que nos cruza el alma Vuelan las banderas Del monumental Se viene River Se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Quiero más Como le quiere casi toda la Argentina Estamos muy contentos también Porque desde muy temprano La gente ya se estaba acercando Todavía no habíamos abierto las puertas Y ya había una cola larguísima Todo con el alimento no perecedero Que era lo más importante Y ver esta cantidad de gente Que entra, que sale Que parece que no se vacía nunca Porque sigue llegando gente Gente que sale y gente que entra Me genera mucha felicidad Ver a la gente en el estado que está Que está muy contenta, muy emocionada Por poder ver la copa y sacarse una foto Elizabeth, bueno, más allá de eso Es importante el corazón que ha tenido el hincha Que trajo tantas cosas Es increíble las donaciones Que trajeron Muchísimas cosas Muchísimos alimentos Así que de corazón Muchas gracias A toda la familia Que trajeron un arroz Trajeron paquetes Leche De todo ¿Están buscando una entidad Para, digamos Llevar una entidad De bien público Para que se apoye A la gente más necesitada? Sí, justamente Bueno, más que nada Esto Por eso es el evento ¿No es cierto? Para la gente que más necesita Siempre tratamos de estar ahí Para apoyarlos Para ayudarlos En lo que podamos Y bueno Tenemos la oportunidad Hoy Nuevamente De recolectar alimentos No perecederos Y bueno No se puede Con la pobreza del mundo Pero Por lo menos acá La provincia Lo que podamos Vamos a tratar de colaborar Con lo que se juntó Gracias a la gente Elizabeth Muchos bebés Ya vestidos Con los colores de River Y muchas mujeres ¿Qué sentiste? Muchas mujeres Embarazadas Bebés Niños Eso demuestra que River Es una familia muy grande Es de todas las edades Hay abuelitos también Y más Hay gente con muletas De todo ¿Sí? ¿Y la Toni ahora preparándose Para julio? Y ahora Bueno En realidad ya nos venimos preparando Nosotros con el tema de julio Porque viste que nos habían amagado Que era el mayo Pero Nos dio un poco de respiro Pero sí Nos estamos preparando Estamos coordinando también Una 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 buena reunión Entre hinchas De River Para poder preparar Lo que va a ser Una nueva fiesta En Formosa Con el equipo más grande del mundo Acá otra vez En Formosa Tener la tercera No sé No te puedo decir Es hermoso Es hermoso Tocar a Libertadores Ser hincha de River Es hermoso La misma copa Que tocaron los jugadores Que levantaron los jugadores No me da Me da Me da Me da Me da Me da ¿Cómo se está preparando Para el regreso en julio? Con esperanza Bueno, de River Desde la cuna Sí, obvio Digate ¿Cómo se llama? Julieta ¿Qué edad tiene? Tres meses ¿Y ya con la camiseta? Mirá La remera Mirá Recién Recién entrenado Dice mi papá y yo Tenemos la La misma pasión Ay, River es todo Sentí una emoción Una emoción grande Para nosotros River es un sentimiento Una pasión Que no sé Es Es todo River es nuestro amor ¿De qué barrio vinieron? ¿Cómo? ¿De qué barrio? Del barrio Pachini Uno de los sueños Diríamos Una felicidad grande Y más para mi hijo Vamos a ser fanáticos Somos fanáticos La misma es de River Por favor Sí, sí, sí Contento, contento Una felicidad Ver a la gente Y más Con el tema de Ayudar a nuestro A nuestros compañeros Nomás digamos Y una felicidad Tremenda Tremenda Siendo algo emocionante La he visto ganar Tres veces Pero jamás la pude tocar Jamás la pude tener Creo que es algo increíble Aparte de esto Lo que nos da River Algo hermoso Algo orgulloso Algo que mi viejo soñó Pero no lo pudo cumplir Bueno Para mi viejo Que está en el cielo Esta copa La quiero regalar Gracias por todo Gracias por ver